así también un abuso en contra del alcohol que el romo hace daño señores, si tú te fijas desde que se hizo el mundo hasta ahora el agua ha hecho mucho más daño que el rom, siempre tú has visto nunca que se ha desbordado un río de rom y se llevó 500 a casa o ahogó 400 gente tú viste que fulano se fue en Yola y se ahogó el romo eso tú no lo has visto que se desbordó esa presa y se llevó 400 casitas eso con el romo no ha pasado nunca que no, que viene un tsunami de romo y acabó con Tailandia eso no entonces, ¿cuál ha matado más gente? ¿el romo o el agua? tú sabes la gente que se lo ha llevado el mar y el río ¿cuántos se fueron en el Titanic? ni había romo ahí se hundieron en el agua mi amor así que pensemos lo que vamos a decir primero analicemos ya no el damaging iscribete